Muchas gracias Tapatía Que bonito, muchas gracias por estar aquí Ya en la segunda semana, tres shows en Guadalajara ¡Listo! Eso es para mí muy importante Porque yo no doy nada por hecho en mi vida Siempre hago las cosas Como si fuera la primera vez Así que es la primera vez que estoy con ustedes Y todo esto se hace con amor Se hace con cariño, se hace desde el alma Con entusiasmo, así que como siempre digo Esta noche ustedes manden que yo obedezco Siempre enorme el pensamiento de verte conmigo Cuerpo a cuerpo en mis brazos Ocupando este sitio Tanto amor me hace cruzar de punta a punta el cielo Mi cabeza volando a través de tus besos Tú me has derribado los sistemas Cambiaste todos mis sistemas Atándome a tus sentimientos Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecho de mi corazón El blanco más perfecho de mi corazón Y como un raro golpe cayó en mí y me enamoró A tu lado yo no tengo los pies que en la tierra Te encuentras a mi beso Percibiendo tu estrella Los años del amor de nuevo son contigo Que de tu mano me llevan Al ir el prometido Tú me has derribado los esquemas Cambiaste todos mis sistemas Atándome a tus sentimientos Tu amor me dio en el centro El blanco como el perfecho de mi perdición Y como un raro duquel cayó en mí y me enamoró ¡Vamos, vamos! El blanco de mi corazón El mundo más perfecto de mi previsión Y como un rayo donde cayó en mi piel y me enamoró Y como un rayo donde cayó en mi piel y me enamoró